La mala imagen de país, la débil articulación del sector turístico, el deficiente desarrollo empresarial del sector turístico y la poca consolidación y desarrollo de destinos turísticos. Algunos temas, por ejemplo, la poca consolidación de destinos turísticos tiene que ver con que Inguat ha invertido mucho dinero en la promoción, pero no ha invertido el suficiente dinero en la puesta en valor de algunos sitios y monumentos arqueológicos y naturales. El deficiente desarrollo empresarial del sector turístico ha tenido que ver con una débil articulación de los entes públicos privados y también con una escasa calificación de la mano de obra y por eso estamos proponiendo también en gran medida la capacitación.